Música Muy buenos días, ya aquí tu programa Punto de Salud TV Y ya en este nuevo año hemos tomado esta semana Para darte esa forma, irte incuncionando en ese cuerpo que ya lo pusiste En lo que son las metas del 2012 No dejo de recordarte que no importa en qué lugar del mundo te encuentres Puedes vernos en tiempo real por colorvision.com.do Y si quizás el tiempo no te da O más tarde quieres volver a verlo para repetir los ejercicios O tomar alguna nota que se te pasó Accesa nuestra página puntodesalud.com.do Para que así puedas ver esos temas que tanto te interesaron Ahora le voy a dar paso a Sayana Gutiérrez Muy buenos días amigos de Punto de Salud Feliz año para todos que ayer no estuvo por aquí Espero que la hayan pasado súper bien Y que ya hayan jalado las riendas Para esos remordimientos de conciencia Ubicarlos y empezar ya a tratar con mucho cariño Mucho cuidado nuestro cuerpo Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante Porque ya, si usted tiene remordimientos de conciencia Nosotros lo vamos a ayudar a que eso baje Vamos a ver cómo quemamos grasa con pilates Bueno señores, ¿por qué quemar grasa? No con caldero de teflón No con nada de eso, sino en tu propio cuerpo Porque ya tú quieres que esas celulitis se vayan Quieres ver ese cuerpo en Semana Santa Que sea la gran atracción Y nosotros te lo prometimos Que si tú nos sigues y les vas dando seguimiento A todos estos programas lo vas a lograr Claro que sí, hoy estará con nosotros Aileen Curi Estaremos hablando de cómo podemos quemar grasa con pilates Pero también, cómo podemos complementar ese entrenamiento de pilates Para que realmente pueda ser efectivo Y ver los resultados a corto plazo Volvemos luego de la pausa Bueno señores, ya aquí de vuelta Y como te dijimos anteriormente Ya está aquí con nosotros nuestra amiga Aileen Curi Que nos viene a tratar un poco de quemando grasas con el pilates Hola Aileen, caramba Hola José De la familia, de mí no puedo con esa modelo Aileen, ¿cómo estás? Feliz año Feliz año, ¿verdad? Feliz año Claro Felicidades Siempre dándole los truquitos a nuestros amigos ¿Por qué dicen felicidades? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar con Aileen Estamos felices porque estamos recibiendo una nueva oportunidad De lograr nuestras medias Claro, de renovarnos, de ser mejores personas Este año las vamos a lograr Con Dios delante Con Dios delante Óyeme algo Aileen El pilates podemos considerarlo un ejercicio aeróbico o anaeróbico Para que la gente se vaya ubicando Bueno, en sus momentos, o sea, podría llegar a ser cardio Por ejemplo, cuando tú haces el 100 Tú tienes beneficios cardiovasculares Cuando tú haces la natación La tonificación Trabaja también el estiramiento Y entremezcla un poquito la parte cardio O sea, no es que no la tenga Pero no es per se un ejercicio cardiovascular Tú sabes lo interesante que me gusta del pilates ¿Cómo surge el pilates? En un momento, porque surge en la guerra Para buscar a esas personas que habrían sufrido una lesión De cómo mantenerlo entrenando Exacto En ese momento lesión Y cómo se ha vuelto en algo Que ayuda tanto Simplemente Es decir, tanto para tonificar Para lo que es la flexibilidad Y de por sí Si hablamos de tonificar Nos va a ayudar a quemar grasa Claro Es muy bueno que tú hayas mencionado eso Porque al tonificar El músculo fuerte Quema más grasa Claro Y hasta cuando tú tonificas Hasta como decimos aquí mismo En inercia Cuando tú estás sentado Tú tienes más que más de grasa Claro Porque tu músculo es tan fuerte No, y que a diferencia de tal vez Como mucha gente piensa Que entiende que a la hora de bajar de peso No hacer pesas O no hacer ejercicio de tonificación Totalmente erróneo Porque la gente se equivoca En que bajar de peso Es bajar de números en pesas Sino que tú bajas de medida Y tú también estás bajando de peso Excelente tu punto A mí me dijo una persona ayer Me dijo, mira Yo tengo 10 libras más Y a mí me quedan mis ropas De cuando yo tenía esas 10 libras menos Me quedan todas mis ropas Mejor que en ese momento Porque redujo medidas O sea, aumenta masa muscular Y quemar grasa Significa ganar masa muscular El músculo pesa más que la grasa Pero que ahí hay contradicción Porque mucha gente baja de peso Baja de medidas Pero quema grasa tal vez en una O sea, desproporcionalmente ¿Qué es lo que pasa? Aquí normalmente hay la vertiente De que a la persona le gusta ver el resultado En más de un peso Porque es más fácil de medirlo Es más fácil de decir Si baja de 5 libras Pero a nivel físico quizás Tú te ves mejor visualmente En algún momento Como tú dijiste Aumenta de peso Pero tu cuerpo se está moldeando Se está tonificando Ocupa menos espacio Y eso es que O sea, en ese punto La persona dice Quemé grasa Pero fíjate que O sea, bajó de medidas Bajó de medidas Posiblemente Bajó de peso Pero busca la masa muscular Es posible que no haya quemado grasa Porque si el músculo está flácido Entonces la grasa está ahí No, y algo sumamente importante Que estábamos viendo ahorita Que se tiende mucho En esta época Los gimnasios se abarrotan De personas Pero no sabemos O muchos no saben tal vez Que es una combinación Que el entrenamiento Va combinado Con lo que es suplementación Con lo que es una correcta alimentación Para ver resultados Exactamente Tú has dado en el punto Yo siempre Cuando veo a la gente Que se pone Déjame sudar mucho Hacer mucha bicicleta Mucho cardiovascular Y moverme Y moverme Y sudar Y sudar Y sudar O sea, eso es lo que me va a rebajar Óyeme Esto está muy bien Tú estás beneficiando Tu sistema cardiovascular Estás trabajando mucho A nivel cardiovascular No te estoy diciendo Que no estás haciendo nada Estás haciendo mucho Pero si tu alimentación Tú no la No la controlas Y no te alimentas sabiamente El mismo resultado Que te va a dar Hacer ese ejercicio Es el mismo que te va a dar Hacer pilates Pesa Lo que tú hagas Si tú no hiciste Una correcta combinación De la quema de calorías Con la que consumes Te vas a quedar igual Mira, porque tú sabes Un ejemplo que a mí me gusta Poner frecuente Porque mira Es como cuando una persona Está haciendo una casa Si tú quieres desarrollar Y ponerla bonita Tú busca un cemento Como una cosa Si tú quieres desarrollar Un piso de 7, 10 pisos Tú busca varilla y cemento Así mismo tu alimentación Claro De acuerdo al resultado Que tú quieras tener Debe ser tu alimentación Si estás buscando estética Debe agarrar Reducir un poco Los carbohidratos Para que su cuerpo Se mordee Claro Si lo que quieres aumentar Vamos a ponerle carbohidratos Por eso a veces Yo en este día Estaba haciendo una carga Y personas me veían comiendo A la 9 de la noche arroz Y decían arroz en la noche Claro que sí Porque yo lo hago proporcional Para el resultado Que yo quiero Claro Es que mira La alimentación La suplementación Son el punto clave Para lo que tú quieres lograr Para poder obtener resultados O sea los ejercicios Te van Te dan el resultado Que tú Con lo que tú El mismo ejemplo Que tú estás poniendo Lo que tú hagas Con tu alimentación Ese es el resultado Que tú vas a obtener Con los ejercicios Así mismo Entonces para poder tener Josque el mejor resultado Con el pilates ¿Cómo entiendes tú Por ejemplo Alguien que hizo Desarreglo fatal en diciembre Y quiere ya empezar A quemar grasa Y entiende que Voy a empezar con el pilates Porque no tengo tal vez La conciencia El conocimiento De hacer pesas Voy a empezar con algo Ligero Aunque el pilates No es ligero Pero para alguien Tal vez que nunca ha hecho Ningún tipo de ejercicio Puede empezar por ahí Sí Podría pensar Fíjate La gente a veces cree El pilates es ligero Y yo me he encontrado Con personas Que sienten mucha más demanda Haciendo pilates Porque tú trabajas Con el cuerpo totalmente ¿Entiendes? Mira El pilates Tú sabes que A mí me gustaría incorporar Y les recomiendo A las personas Que hacen pesas Para hipertrofia Para crecimiento Que tienden a perder mucho Lo que es la flexibilidad Que incorporen Digamos O pilates O incorporen Un poco de yoga O ejercicios de flexibilidad De flexibilidad per se Por el hecho De que este tipo De ejercicios Te ayudan A que tu músculo No se tense tanto No pierda la flexibilidad Se alargue No parezca como un robot Como muchas veces Porque se pierde eso Y que el músculo se acorde Cuando el músculo se acorde Es más propenso Es más propenso A ser lesionado Y tú te vas como Encorvando también Claro Pero alguien por ejemplo Que quiera quemar grasa Y diga bueno ya Yo empecé el día 2 de diciembre Empecé mi gimnasio Quiero empezar a quemar grasa Voy a irme por la opción De pilates ¿Cómo entiendes tú Más o menos Oscar ¿Qué es lo que debe De reducir esa persona? Mira lo primero Es la alimentación Siempre a todo el mundo No importa el resultado Que quiera Tiene que hacer Sus 5 comidas al día Mínimo 5 comidas al día ¿Qué pasa? Yo una persona Que lo que está buscando Reducción de peso Tiene que apoyarse mucho En lo que son Digamos Este proceso de esta semana Yo les recomiendo A todo el mundo Que se enfoque En lo que es mucho Desintoxicación Exactamente Que se vaya mucho Por opciones de frutas Que ahí vamos a ver Vitaminas y minerales Aparte de eso Tenemos opciones de fibra Por opciones de vegetales Que nos van a proporcionar Antioxidantes Y también la fibra Para limpiar nuestro cuerpo Y usar opciones Como la sandía Y el pepino Como estuvimos comentando ayer Que tienen funciones Diuréticas En nuestro cuerpo Pero ya con esto Si logramos combinar Y también irnos Por fuentes de proteína Vamos a decir De calidad O de bajo nivel De grasa En estos días Como la pechuga El pavo El pescado Eso combinado Con vegetales En la primera semana Vamos a ver Como nuestro cuerpo Combinado con el pilates Tiene con tres secciones A la semana Tiene un cambio increíble De verdad que sí Claro que sí Y tú no te tienes Que estresar Vas a trabajar De una manera consciente Y vas a lograr resultados Obviamente Y si quieres Puedes suplementar También Claro que eso Eso te iba a decir Hay suplementos Exacto Hay suplementos Un quemador de grasa Vamos a agregarle Una fuente proteica Que sea baja En carbohidratos Para que esto Tenemos una opción Ahorita Que es orgánica Que puede utilizarla Así cualquier tipo De persona Y también O sea Me gustaría Antes de irnos A la pausa Que tú me digas El pilates Pueden también hacerlo Personas que tienen Problemas de espalda Pero claro que sí Déjame decirte Que es uno de los ejercicios Que más recomiendan Los médicos Que es importante Muchas personas En las redes Nos han preguntado Que qué tipo de ejercicio Personas con problemas De espalda Lo pueden hacer Es el mejor ejercicio Para problemas de espalda O sea Lo que pasa es que Depende de la necesidad De la persona Tú trabajas El ejercicio O la rutina ¿Ves? Porque yo puedo trabajar En una rutina Que me agrada esa tonificación Pero si a mí Tú me vienes Con un problema de espalda Y tú me explicas Que necesitas Bajar de peso Pero tengo problemas de espalda Exactamente Fortalecer tu espalda Entonces yo te hago variaciones Y te pongo cosas Que van directamente A solucionar tu necesidad O sea que no hay excusa Para nada Usted teniendo problemas de espalda Puede ejercitarse Y puede quemar grasa Y bajar de peso Luego de la pausa Yailin va a mostrarnos Qué tipo de ejercicios Podemos utilizar Para la quema de grasa Y tonificación Recordarte Guapísima Para verte siempre Bella Tu pelo manejable Saludable Guapísima En Plaza Lira 1 Segundo nivel Con el teléfono 809-567-4716 Ayer estuvieron por aquí Nuestros amigos de FTA Y te mostraron un poco Del por qué Debes visitarlos Para que bajes Entrenamiento Como Jiu Jitsu Mutai Y el CrossFit Que viste un poquito Ayer por aquí Caramba Ayudarán a que tu cuerpo Tome esa forma Para aquí en Semana Santa Causes estragos Llama al 809-534-7110 Alcolado glacial Tu fiel aliado en el hogar Por sus múltiples usos Nunca debe faltarte Alcolado es repelente Para las migrañas Afterchave Incluso te sirve Para bajar la fiebre De tus niños Y de los adultos también Alcolado glacial Puedes encontrarlo En farmacias De todo el país Tiendas de descuento Y tiendas de puntos De salud Bueno señores Y te los recuerdo De nuevo Semana Santa Se acerca El reloj va pasando Por eso No pierdas tiempo Visita puntos De salud Y belleza Que tenemos Todos los métodos Que van a ayudar A que tu cuerpo Retome la forma Mesoterapia Asesoría en dietas Ejercicios Y suplementación Y esto es Un solo paquete Al precio De que se saldría Un solo de estos En el mercado Llama al 809-534-9710 7-8-28 Bueno amigos Y ya si vamos Manos a la obra Como dicen Aileen ya estás ready Vamos a empezar A hacer Manos a la obra Cemento Obró y barbilla Vamos a empezar A hacer algunos ejercicios Que Aileen nos va a mostrar Lógicamente Aileen Siempre recomendamos Empezar con lo que es Un poquito de calentamiento Estiramiento Para que los músculos Se vayan Pero hoy vamos a comenzar Con un calentamiento Bien pilates Que es el hondre Que también es cardiovascular Vamos a comenzar abajo El que comentaste ahorita Ok Voy a bajar Al piso Al mat Si tienen alguna Alfombrita o algo Pueden acostarse en ella Si tienen algunas Botellitas de agua También la tienen A la mano Dos botellitas Del mismo peso Vamos a acostarnos En el mat Rodillas flexionadas Brazos a los lados Vamos a comenzar A mover los brazos Desde los hombros Con el ombligo apretado Inhalamos En cinco Exhalamos En cinco Fíjate que ahí hay Mucha respiración Y esto es Un ejercicio Que te puede dar Un beneficio cardiovascular Porque acelera tu metabolismo Inhala Exhala Inhala Exhala Estira las piernas arriba Inhalando Exhalando Ombligo adentro Inhalando Exhalando Inhalando Y exhalando Cambiamos de posición Calentamiento Exactamente Tremendo calentamiento Tremendo calentamiento Seguimos Seguimos trabajando Entonces con Single leg stretch Comenzamos en doble tiempo Doble Ombligo adentro Siempre Aprieta abdomen Eso Eso que cantidad Se hace Eso viene siendo Un tiempo específico Doble tiempo Doble tiempo Y ahora voy a comenzar En un solo tiempo A trabajar Hay uno Porque es que el otro Es como más estiramiento Pero también cardiovascular Estos te dan beneficios Cardiovasculares Cuatro Cinco Es bueno hacer Dos series de veinte Digo de diez Perdón Mínimo Eso Hacemos dos series de diez Pero aquí no lo vamos a hacer Por cuestiones de tiempo ¿Verdad? Luego continuamos Con otro ejercicio Rodillas flexionadas Ya luego que estamos calientes Pasamos a uno Un poco más complicado Lo hacemos de esta forma Uno Dos Tres Cuatro Flexionamos Y subimos ¿Ok? Abajo Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué áreas estamos trabajando? Espalabaja Espalabaja Abdomen Piernas O sea eso lo puede hacer alguien Que tenga problemas de espalda Claro que sí Sube Y bajas Uno Dos Tres Cuatro Fíjate el que tiene problemas de espalda Lo que tiene que cuidar es de no bajar las piernas Ahí ¿Ves? Debe hacerlo en esta posición Para que no A donde no sienta la molestia La tensión Porque mientras más tú bajas Más involucra la espalda Si no tienes la fuerza abdominal ¿Me voy a entender? O sea si yo hago este pedaleo en 45 grados Estoy teniendo el mismo beneficio Pero mi espalda no está comprometida Sí Mientras que aquí Ya mientras más voy bajando Si no tengo fuerza abdominal Mi espalda se compromete Porque tendemos a hacer Como que nos pandeamos Como que nos arqueamos Una curvatura Eso es importante Entonces mantener el ángulo Según tu fortaleza en la espalda ¿Ok? Hacemos uno Dos Tres Cuatro Y ahora vamos a añadirle Estiramos Flexionamos Y bajamos Uno Dos Tres Cuatro Flexionamos Estiramos Flexionamos Y bajamos Y de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Y nos vamos al pícer Que es esta posición Apretando Eso Y seguimos complicando el ejercicio Ahora Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a subir Y dime Al lado Giro Al lado Aquí Las pesitas Nos podemos ir con las pesitas Si queremos más complicación Lado Lado Giro Lado Giro Lado Giro Dime si tú crees que esto no te quema algo En ese abdomen Yo no sé Pero te lo pone de hierro Lo bueno es que si tú te das cuenta Tú tienes tensión en toda la pierna Espalda Abdomen Hombro El cuerpo completo Que eso tiene un requerimiento alto Mira para tú mantener estas piernas así Y no irte de que Y además de eso Tienes que tener un control total de tu cuerpo La línea media de tu cuerpo es esta Y es como abrazarla siempre O sea no dejar las piernas sueltas en el aire Yo tengo una tensión puesta aquí Para que al yo ir a En todas las piernas Tronco Abdomen Que mis piernas no se mueven Oye Importante La gente puede también hacerlo en su casa O sea tú estás dando truco De que también la gente pueda hacer esos ejercicios en su casa Claro que sí Claro que sí Eso es lo bueno Que lo puedes hacer Donde quiera Tienes un gimnasio Ok Lo seguimos complicando Y mira lo que vamos a hacer Estiramos Estiramos Ese es el double crunch Estiro Se va complicando Aquí están sufriendo Y no lo están haciendo Señores Esto parece sencillo Pero sencillo Y ahí es algo que le duele la barriga allí Y déjame decirte Que este movimiento es cardiovascular Lo único que tú estás sentado Pero es cardiovascular Porque yo estoy moviendo mis piernas Y tengo un movimiento continuo Y mi abdomen está apretado Yo te admiro Porque tú estás haciendo todo eso Y además hablando Hablando O sea que O sea que hay capacidad cardiovascular ¿Verdad? Ahí sí Bueno Es fácil señores Es fácil Como me decía una en la clase Mira ya que no puede ni tose Que duele la barriga Bueno Bueno amigos Mientras Aileen siga haciendo aquí ejercicio Vamos a una pequeñita pausa Y venimos con nuestras recomendaciones De suplementación Bueno ya vimos muchas opciones Aquí estamos mareados ¿Y qué pasó? Esos fueron los ejercicios de Aileen Estos hombres están sufriendo aquí todos Óyeme algo Aileen Vimos que lo que tú hiciste Lo hiciste en un corto tiempo Vamos a decir unos 7 minutos Fuiste complicándolo poco a poco Y son opciones que la gente puede encontrar en su casa Pero Aileen como personal trainer También ofrece otras cosas Para quienes ya decidieron empezar a hacer ejercicio Que tal vez no tienen tiempo de ir al gimnasio Tú tienes también otras opciones Claro que sí Hay personas que dicen No, no, no Yo la fila Me estreso Que si llegara Lo que sea Tenemos la opción de mini grupos Personal trainings Mini grupales Yo los ofrezco en un salón también Que está en el segundo nivel ¿No? De la novia de Villa Y también los ofrezco Por ejemplo Hay personas que tienen en su edificio Varias gente Qué sé yo Varios apartamentos O varias personas que quieren hacer juntos Varias amigas Nos juntamos Y hacemos un mini grupito Que eso es importante también Y eso ya te libera De el estrés ¿Y qué opciones encuentran contigo también? Además de pilates y yoga Sé que también tú das otras cosas Tienes zumba funcional En el personal training mini grupal Lo bueno está En que podemos mezclar muchas cosas Hacemos zumba Kickboxing Hacemos pilates Hacemos pesa Estiramiento Funcionales Funcionales De todo un poco O sea Tú no te puedes imaginar Usamos bozos Usamos de todo O sea Tenemos muchos accesorios Que uno Tú armas tu ingreso en tu casa Y es bueno que se sepa Que cuando tú ves Mira Lo que a la persona motiva más Es cuando ves Que su entrenador Tiene las condiciones Porque así se impide Cómo se va a ver Por eso yo te voy a hablar De los suplementos Del día de hoy Te tengo dos opciones De quemadores Digamos Eres una persona Que no te gusta Sentirte así Un poquito acelerado Te voy a recomendar El lipoburn rosado Que lo pueden usar Si tengan problemas De arritmia Siempre con sugerencia De su médico Pero con este quemador Te va a ayudar A ver los resultados Ya una segunda opción El lipoburn CTX O también conocido Como el lipoburn verde Que ya este es un poco Más fuerte Para una persona Que está buscando Resultados En un corto tiempo Y ya Lo que nunca te puede faltar Es una opción De proteína Como la Nitro Pro Una proteína Isolate 30 gramos de proteína Por servicio La más baja en sodio Que solamente tiene 10 miligramos Endulzada con Estibia Y tiene Endulcorantes O mejor dicho Sabores Completamente Orgánicos Es una proteína Única En el mercado Y vamos a iniciar Esta semana A partir del día de hoy Vamos a tenerla en especial O sea que Esté pendiente De nuestras redes Que vamos a poner A qué precio Va a salir la Nitro Pro Y también te vamos a armar Un combito Para quema de grasa Y le vamos a dar Y le vamos a dar Pichel de la casa Claro que sí Bultos Vienen muchos O sea que Pendiente En nuestras redes A nuestra página Porque en un momentito Vamos a subir Nuestros especiales Gracias por tu sintonía Recordarte Que a través De nuestra página Puedes ver nuevamente El programa del día de hoy Si quieres repetir Los ejercicios Y recordarte también Que cuidar tu cuerpo No es cosa de un día Es toda la vida Porque más que imagen Somos un estilo de vida Accesa a puntosdesalud.com.do Y así Coges tu rutinita Y la ves un poquito más tarde Aileen muchas gracias Por estar con nosotros Bye 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 bye